Juan Ignacio Torregrosa López es el nuevo director del Campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de Valencia. Torregrosa ha sido ratificado en el cargo por la Junta de Escuela que se ha celebrado con carácter extraordinario a causa del fallecimiento hace unos días de la directora Georgina Blanes. Ha sido una junta extraordinaria que no nos hubiera gustado celebrar. Desgraciadamente por la triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera y directora Georgina Blanes y en el primer punto ha sido reafirmar la continuidad, reafirmar al nuevo equipo directivo, el nuevo director Juan Ignacio Torregrosa para que siga al frente de los proyectos, iniciativas y con él todo el equipo que estaba con Georgina y que tan brillantemente una acción de gobierno tan buena estaban realizando y reafirmarlos en sus funciones. A mí me ha tocado, por circunstancias inesperadas, el tener que sustituirla durante estos meses. Inicialmente con mucha ilusión la sustitución porque era una manera de permitirle que ese flanco que era la profesional no lo tuviera en cuenta y pudiera centrarse en recuperarse de sus problemas de salud y ahora lamentablemente para sustituirla definitivamente y Georgina siempre va a estar presente. El otro punto del día ha sido la aprobación de elevar la propuesta al Consejo de Gobierno de la UPV de la concesión de la medalla de la UPV a Georgina Blanes a título póstumo y la denominación del nuevo edificio de deportes e investigación del campus con su nombre en Recuerda a su Memoria. Como rector de la Universidad lo apoyo y suscribo de forma muy entusiasta y agradezco esa propuesta. Me consta que el Consejo de Gobierno de la Universidad lo ratificará el próximo mes de mayo y es una acción muy singular porque en la Universidad no hay edificios con nombres de estas características y esto muestra lo singular que era esta persona. La Junta de Centro ha estado abierta a toda la comunidad universitaria y ha contado con la asistencia del marido de Georgina Blanes, Rafael Sebastiá, y su hija Georgina Sebastiá.